Servicios comisiones obreras participa desde noviembre de 2015 hasta octubre de 2018 en el proyecto CF Council, Consejo sobre competencias en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Este proyecto pretende crear una estructura estable de competencias de tecnologías de la información y las comunicaciones, que fortalezca la profesionalidad del sector TIC a un nivel europeo e internacional. Tiene la intención de establecer una alianza basada en el consenso, el conocimiento y la comprensión en el sector de las TIC, agrupando los principales actores del mercado en toda Europa, interlocutores sociales, organismos reguladores, organizaciones de formación profesional y centros de investigación. Más información www.mesmerism.com Se construye sobre acciones concretas, el diseño de un sistema de referencia común para las cualificaciones profesionales y sus certificaciones, el diseño de una serie de unidades de aprendizaje, basadas en el marco EQF, relativas a 10 competencias, el desarrollo de los contenidos de cada unidad de aprendizaje seleccionada. El diseño y desarrollo de un itinerario de una cualificación piloto, basada en el proyecto CF Council, así como de las 10 competencias seleccionadas y de las unidades de aprendizaje correspondientes. El desarrollo de un procedimiento de certificación experimental para cada competencia incluida en la cualificación piloto. La puesta en marcha de la plataforma web, de la aplicación APP correspondiente, y del OCR, con capacidad de compartirse con Europas. En este proyecto participan centros de formación profesional, interlocutores sociales y organismos reguladores y de acreditación de Italia, Holanda, Bulgaria, Bélgica y España. ¡Gracias!